Hola a todos y todas que tal como están sean bienvenidos a su canal el canal de Ani Avilés el canal de los recorridos y ya saben que en este canal nos encanta ir a buscar liquidaciones remates ofertas y novedades a las diferentes tiendas de nuestro país y en esta ocasión estamos en bodega horrera ya saben que bodega horrera es una de las tiendas favoritas de este canal y bueno voy entrando esta bodega horrera bueno algún aún quedan algunas cositas del hot sale no sé la verdad este creo que por ahí tiene fechas este cuando vaya a terminar esta promoción pero bueno ando aquí todavía viendo algunas cositas y me interesó ver pues lavadoras y una estufa chicas porque ando en busca de una estufa así que si ustedes saben si en alguna de nuestras tiendas favoritas populares como las que frecuento hay una más económica o hay una que está más mejor que las que les estoy mostrando háganmelo saber en los comentarios porque andamos buscando una estufa nueva chicas y bueno la verdad es que he recorrido varias tiendas y honestamente en el lugar que la he encontrado a mejor precio es aquí en bodega horrera y miren esa es la diferencia de las dos es que una enciende con chispa y la otra pues necesita encendedor o cerillos y vean 7390 una nave y la he visto en otras tiendas no voy a dar nombres pero las he visto mucho más elevadas casi hasta el doble chico no sé cuál es la diferencia no sé cuál sea la diferencia porque son las mismas marcas es la misma el mismo producto miren este encendido me encanta me gusta que aviente chispita y son seis quemadores esta me gusta esta es a la que le estoy echando el ojito bien chicos también hay aquí enfriadores para aquellos que los que necesiten es un despachador de agua pero enfría y calienta creo para aquellos que necesiten este aparatito ahorita que está haciendo mucho calor y vean aquí les muestro esta jarrita siempre les muestro estas jarras chicos es que de verdad aquí están y la verdad que están a súper buen precio y la verdad tiene una excelente calidad también vine por este lado y vine a ver que de novedad trajeron esta esta losa está bien bonita miren este tazón a mí me encantan los bol o los tazones para servirme sopita el cereal me encantan la verdad es que me encantan la pasta me encanta la pasa también chicos vean también encontré en gris pero el gris creo que tenía menor capacidad ahorita voy a tratar de voltear la etiqueta para que la observen y vean más o menos miren creo que ahí tenía la capacidad 550 mililitros apenas alcancé a leer y vean estos platos en gris la verdad que se me hacen bastante en tendencia que siguen el canal de ya de hace varios meses y tos sabrán que el color gris últimamente me gusta bastante y más y es combinado con amarillo siento que se ve muy bonito estaba este otro color pero este no es blanco blanco sino es como un ligeramente cremita o color arena este también es un azulito está muy lindo también y también encontré las tazas de estos mismos bol y de estos platos miren ahí están y se alcanza a apreciar el precio tienen un buen tamaño se me hacen bonitos y la calidad es buena ahí está la circunferencia del platito program 20 y algo centímetros 39 90 vean y están completos para si quieres armar tu propio a losa para tu casita pues mira aquí están miren qué padre ese era otro color creo que no se los mostré pero miren ahí se alcanzan a apreciar los diferentes colores vean este me gusta y ahí se ve el precio 36 90 y por acá me vine por este otro lado y encontré que había una por un buen había un precio bajo queda 17 90 en unos mantelitos pero pues se agotaron obviamente por el precio sólo quedaron estos de 26 90 que también no están tan caros la verdad es que por eso de que han alzado los precios creo que están a buen precio todavía estas tasas me llamaron la atención se me hicieron bien lindas pero no tenían el precio miren estas también están muy bonitas miran y miren tiene unas frases por ahí y está en 39 90 encontré estos bol que sinceramente se me hicieron padrísimos a mí me encantan los bol a mí me gusta mucho cocinar y si cocino y hago ensaladas o cosas así me encanta utilizar estos bol porque son de vidrio y siempre vuelvo al mismo tema no guardan olores están muy bonitos y miren se ven súper grandísimos está muy muy padre pero no tiene el precio y vean aquí encontré estos tarritos miren qué bonitos son 55 como para el día del padre están muy bonitos encontré estos juegos pasteleros en esta cajita aquí va el tip chicos para los que digan cómo se encuentran las liquidaciones los remates ven esas cajitas de cartón esas las veo en walmart muchísimo y aquí en bodega urrera veo este tipo de cajitas y cuando están estas cajitas y no tiene precio significa que uno o dos o tres cuatro productos de los que hay ahí están en remate ahorita lo voy a llevar para demostrarles que así es y también voy a mostrar esta parte donde hay un montón de artículos para organizar entre 15 a 20 pesos 35 son todas estas cajitas miren observen estas se las mostré en el bodeguita horrera del centro de ciudad de las cero cárdenas aquí estamos en guacamayas para los que sean de esta ciudad y miren están estas estas me encantaron la verdad es que si tú quieres organizarles su área de trabajo o de tareas a tus niños la verdad que estas canastitas también lindas puedes poner ahí sus borradores sus sacapuntas sus colores sus lápices plumones sus resistol sus clips la verdad que están súper padres todos sus organizadores estas también son muy clásicas siempre suelen estar y vean el otra vez les mostré una más alargada que les había dicho que la podían usar como molde para hacer y barras de hielo y echársela a los pitroleros sobre todo ahora que está haciendo tanto calor cuando hacemos agüita para muchas personas y encontré también estos organizadores que también se me hicieron bien bonitos miren qué padres y estas cajitas miren eso están súper pequeñas por si te dedicas a vender bisutería y eso pues te sirve para organizarlas y vamos a llevarnos algunas piezas de aquí para ver qué podemos encontrar en remate o en liquidación este cepillito me agrada me agrada que tenga como tipo chuponcito para pegarlo está súper bien las cerdas se me hacen muy bien también miren para lavar los platos o así vamos a llevarnos este porque la otra vez me llevé uno chicas y la verdad es que si me encantó esta cosita así como la ven de de sencilla me encanta porque ahí puedo estar prácticamente vaciando la basura la basura y ya que se llena una pequeña bolsa la voy metiendo al cesto grande y así está súper más a la mano me encanta en las noches siempre cierro las bolsas y las meto a un bote con tapa para que las animalitos pues no anden ahí es otro producto es el rojo que vieron me ha interesado muchísimo lo he estado tratando de checar pero nunca ha bajado de precio chicas así quedando atrás de ese es como se dice colador de latas encontré también estos productos que estuvieron chicos a 14.03 están en su primer rebaja quiere decir que van a llegar a menor precio estos los vimos creo que el mayo perdón a principios de mayo creo que sí creo que sí chicas a finales del mes anterior pero ya estaban aquí ahorita ya como que ya los están bajando de precio estos están en 19 pesos miren están bien lindos como para un cumpleaños de niños miren de niños está muy bonito y en 15.90 más barato que en prichos miren este está como raro si se fijaron yo creo que salió defectuoso pero el plato es bonito entre 20 y 25 pesos miren voy a levantar la cámara chicos porque no alcanzo pero miren para que veamos lo que hay acá arriba yo hasta ahorita estoy viendo qué es lo que hay y esos precios son entre 20 y 25 pesos miren aquí venimos a los de 20 y de 10 vamos a ver qué hay de 20 y de 10 están estos vasitos estos bol miren qué bonitos colores de estos bol vean este amarillo este amarillo me encanta chicos la verdad es que no me puedo llevar este tipo de platos porque la verdad es que no tendrían que utilizarlo sería en una manualidad no sé una maceta colgante no lo sé pero se van a ser muy bonitos la verdad es que también para los colores bien bien padres y vénganse aquí a este lado era donde decía el letrero de 10 pero no hay cosas de 20 25 35 ya vieron ese chuponcito para sostener el celular en el coche estos que son conejitos cabecitas de conejito para organizar los cables que está súper barato en la verdad porque otras marcas los manejan muchísimo más caros están muy bonitos vean están en 20 pesitos solamente súper bien miren aquí están unas lenguitas para organizar cables creo y vean estos botoncitos también están a muy buen precio están a 20 pesitos están a menor precio que en prichos ya ven que en prichos pues ya todo está a 22 pesos pero está muy bonito este botón que estuve a punto de traerme uno pero no había del color que a mí me gusta y vean aquí hay otro organizador de cable a 10 pesitos chicos miren solamente uno y aquí igual también más barato que en prichos a 20 pesos las lámparas esas lámparas también suelen llevarlas a prichos pero pues más caras y vean este porta laptop se puede decir ahí se ve miren el nombre chicos por si quieren verlo lo vi también en walmart y están en el mismo precio ahí sí en este tipo de artículos como que no varían los precios este está en su primera rebaja este portarretrato en 69 creo estaba ahí el precio pero está muy bonito si se siente de muy buena calidad está pesado no sé la verdad de qué material haya sido pero está súper padre también les muestro aquí el lado de la ropita ya saben siempre me vengo a ver que hay en oferta y encontré estos que están en remate en 40 pesitos son de algodoncito están muy ligeros para andar en casa ahorita para los mosquitos chicos para que se los pongan a los niños porque en las noches pues les pican los mosquitos en sus piernitas y vean me vine acá al caballete del remate hay cositas de 20 pesos de 100 pesos con su primera rebaja que es este conjunto que ven aquí y vean a 20 pesitos su primer rebaja o sea quiere decir que va a llegar más a menor precio miren la verdad es que este algodón está muy bien para 20 pesos pero a las que les interese pónganse listas porque pueden llegar hasta 5 o 10 pesos y vean en 63 pesos con su primer rebaja encontré esta playerita hay un montón de playeritas también súper bien para la temporada pues miren para que las niñas todos los días ya saben que nos bañamos entonces pues igual se lo puedes poner para dormir hacer un conjunto de pijama con una de las mallas que te mostré no sé aquí está esta otra que ya es para más grande y está en 157 esa no tenía rebaja y vean esta esta también se me hace súper bonita no es de temporada porque pues es como más calientita aquí les muestro más remates están con el 03 de 79 a 60 y a 63 y 30 pesos miren arriba dice un precio pero vean lo que dicen las etiquetas y aquí es donde les doy otro tip a pesar de que ahí arriba decía un precio la etiqueta tiene otro precio pero tú vas al verificador y te sale otro precio muchas veces suele pasar no quiero decir que este sea el caso pero muchas veces suele pasar que a veces está en 15 en 10 pesos pero si siempre hay que ir a verificar porque chequen las etiquetas siempre hay que ir a verificar este los precios solo que yo ya tenía ya estaban por cerrar aquí el bodega horrera donde estábamos y ya no me dio tiempo de ir al verificador chicas simplemente quise mostrarles lo que hay por si ustedes necesitan algo de esto pero ya no me dio chance y aquí está el 01 miren de 155 a 138 están estos boxers son 3 no son boxers son playeritas son camisetas miren aquí están estas otras son 4 por 100 están súper bien muy bien salen como a 20 pesos cada una más o menos pero están súper bien y por este lado también vi que ya empezaron a sacar algunos remates de trajes de baño también estos van a llegar como en 60 a 50 pesos yo he agarrado trajes de baño en 50 pesos miren súper bien este se me hizo padre miren 160 y vean acá está de este otro lado las mallitas estas otras mallitas están en 55 porque las que están de aquel lado estaban en 40 no sé si recuerden miren vean 40 pesos y ya vieron donde dejé mis cosas chicos luego por eso las olvido andaba por este ladito corriendo súper rápido y vean a 16.50 se los súper recomiendo cuando los ven así llévenselos porque en Walmart están en 38 pesos casi en 40 claro vienen con un poco de gas pero bueno vamos corriendo corriendo chicos porque ya ya me están cerrando ya están hablando que ya tenemos que salir de la tienda así que no quiero irme sin antes mostrarles los precios miren ya lo verifique y si es 16.50 porque la otra vez me llevé uno chicas y me lo dieron en 28 pesos tenía un precio yo me lo llevé por otro así que desde esas veces que tengo esas experiencias pues miren y así es como se encuentran las liquidaciones miren a 5 pesos con el .01 ahí los voy a mostrar de nuevo así es como se encuentran y este otro que me interesa también este no está en rebaja no ha bajado así que me voy a esperar y ya venía de salida encontré estos bonitas playas miren chicos 80 pesitos si o no tan bonitas y es de mi personaje favorito miren yo estaba buscando una pero no había grande porque el cachorrito tengo un amiguito y usa talla chica pero en las tallas de coppel y yo siento que estas están un poquito reducidas y quería llevarme una mediana porque una grande porque no quería que le quedara tan justa pero no, no encontré chicos no encontré talla grande y vean este es un disfraz de momia miren para los cachorros y este también fui corre corre al verificador chicas porque también no me quería quedar con las ganas pero estaba en liquidación creo que estaba en el 03 miren aquí está el 03 en 80 pesitos miren que bonita pero pues todavía falta muchísimo chicas solo Dios sabe si vamos a llegar ahí esperemos que si en el nombre de Dios esperemos llegar a esa fecha y vean todo esto que ven que fue de lo de temporada del 10 de mayo ya lo van a empezar a rematar para los que le hayan echado ojito me vine para este lado y vi las fit de Maybelline yo ando en busca de una base chicos ahí dice que es de piel normal a seca pero yo tengo mi cutis graso no sé si esta sea para mi piel pero yo tengo la cara súper grasosa chicas entonces ahí en los comentarios déjenme saber si puedo utilizar esa para mi piel grasa y bueno chicos aquí ya ahora si andamos de salida porque pues ya las cajas se están cerrando así que si te gusta este tipo de video ya sabes suscríbete, comparte, dale like pero sobre todo activa la campana de notificaciones recuerda que para mi eso es bien importante y recuerda que tengo redes sociales si quieres ver lo que compro y la reseña del producto ve a mi tiktok o a mi instagram hasta pronto gracias a todos por estar aquí saluditos gracias a todos Gracias por ver el video